Queridos Reyes Magos, este año quiero que lo que me ibais a traer a mí, que se lo deis a Pablo, mi compañero del cole, que le va a gustar mucho. Sus papás no tienen trabajo y están muy tristes. Acordaros de visitar a la señora Carmen, mi vecina del segundo. Está sola y no tiene nadie que la visite. Seguro que la hará mucha ilusión si le hacéis una visita. Y también os pido para el hombre que está en la esquina de mi calle pasando frío todos los días. No tiene casa y lo pasa muy mal. Cada vez más personas se encuentran en situación de pobreza en nuestro país. Colabora con Cruz Roja. Ahora más que nunca, tu apoyo es necesario. Gracias por ver el video.